El gobierno calificó como una acción miserable que Renovación Nacional se sume a la manifestación contra la presidenta Michelle Bachelet que se prepara para su casa de descanso en Caburgua. El vocero de gobierno, su arrogante José Antonio Gómez, se refirió a la FUNA que prepara el movimiento Paz en la Araucanía contra la mandataria protestando por su gestión en la zona. La manifestación se llevará a cabo este domingo a las 11 de la mañana. Lo dije hace unos días atrás, la derecha tiene un 11% de aprobación pública y un 78% de rechazo. Eso la llevó al subterráneo. Actitudes como esta la van a llevar al subsubterráneo, porque eso es una acción miserable. Porque si ellos que conocen el presupuesto saben lo que ha hecho la presidenta Bachelet, es el presupuesto más grande que existe en relación a la Araucanía. Más de 75 mil millones de pesos destinados a mejorar las condiciones. Más de 310 mil millones que se están invirtiendo en obras públicas. Entonces esos temas finalmente lo único que hacen es seguir desprestigiando a una derecha que está realmente en el suelo. Dedíquense más bien a construir, a proponer. Ese tipo de actitudes es de bajeza y no es aceptada por nadie en este país, ni menos por los chilenos.